Viví, siempre viví Y he sido así, mi vida entera Jamás me arrepentí Y fui feliz, a mi manera Yo siempre quise más, un poco más Y como fuera Y si me equivoqué Fue a mi manera Regres I've had a few But then again Too few to mention I did What I had to do And I saw it through Without exception Yo siempre quise más Un poco más Y como fuera Y si me equivoqué Fue a mi manera Con el amor Cuánto jugué Sé que perdí Sé que gané Pero la vida Es siempre así Y si lloré También reí Pero viví Siempre viví A mi manera Y si lloré También reí The record shows We took the blows And did it my way Dejé Dejé Sé que dejé Por donde fui Por donde fui El alma entera Errores Cometí Pero al final Pague la cuenta Pague la cuenta To think We've done all that And may I say Not in a shy way Y si me equivoqué Fue a mi manera Pague la cuenta Y si me equivoqué Yes, Romeo It was our way Yes, Romeo Música Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor yere menos que el olvido Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor yere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Vamos con el otro El día que olvides alma mía Yo sé que si tiras en mi penal Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Esos tus cabellos blancos Bonitos, ese hablar cansado Profundo que me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos De ahora caminando siempre Conmigo ya corrieron tanto En la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena De historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas Victorias o lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena Me calma y me ofrece refugio Y abrigo Bacalando dentro De mi alma mi querido y viejo Mi amigo Mi amigo Tu pasado vive Presente en las experiencias Sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas De la vida Tu sonrisa franca Me anima y me anima Me anima tu consejo sabio Mi día abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo Mi amigo Yo Te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido y viejo Mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido y viejo Mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido y viejo Mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido y viejo Mi amigo